Oiga, en Puruándiro se hizo entrega de un donativo para la reconstrucción del templo expiatorio. Amigos, es un placer saludarles en esta ocasión. Para ustedes tenemos información del municipio de Puruándiro. Tal y como lo había comprometido el empresario Luis Cortés, realizó ahora una nueva donación a la causa de la restauración del templo expiatorio, mejor conocido localmente como el Templo de Los Ángeles, aquí en Puruándiro. Recibe el donativo el señor cura de la parroquia del señor de la salud y algo de lo que dijo fue lo siguiente. Agradecer el donativo que da Luis Cortés de algún evento que organizó para ayuda del templo expiatorio. Si organizó varios eventos, algunos no salieron como se pensaba. Y de la organización de la Feria de Reyes, si nos hace un donativo, que es lo que voy a recibir ahora. Y lo segundo, invitarles a todos ustedes que promuevan lo que estamos haciendo el 25 de cada mes. A la una de la tarde estamos invitando a los sacerdotes que han estado aquí desempeñando su ministerio, a los sacerdotes que son originarios de Puruándiro, para celebrar juntos a los pies del señor de la salud. Y que nosotros sacerdotes siga creciendo el amor y la devoción a nuestro santo patrono, al señor de la salud. Desde el Bajio Michoacano, informa Perla Marina Espíndola. ¡Gracias!